qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo diariamente y tan solo en el buscador google chrome se realizan alrededor de 7 mil millones de búsquedas a 10 mil millones de búsquedas por internet son cifras verdaderamente alarmantes quiere decir que utilizamos pues sí mucho el internet pero esta cifra solamente es el navegador google chrome no utilizamos otros como safari firefox etcétera y ya con anterioridad hace más o menos como un año había subido un vídeo al canal el cual era acerca de un navegador web que al utilizarlo podíamos reforestar el navegador se llama ecosia si lo quieres pues utilizar te dejo por aquí en la descripción el enlace en esta ocasión vamos a hablar acerca de un navegador web que al utilizarlo podemos ayudar a mantener limpios los mares si así como lo oyes entonces vamos a proceder con el vídeo bien ya que entramos al navegador web vamos a buscar lo siguiente vamos a escribir o sea el giro y en el primer resultado que nos aparezca vamos a clickear bien nos va a aparecer a simple vista esta página es la página oficial del buscador de hecho también es una fundación está muy interesante el buscador por cada cierto número de visitas que hacemos nosotros por internet por cada cierto número de búsquedas acumulamos puntos en este caso por medio del buscador se grafica por medio de conchas de mar al llegar a cierto número de conchas de mar la fundación dedica un cierto porcentaje de las ganancias para recolectar una botella bueno pero dirás a lo mejor una botella es muy poco para no sé podrían invertirle más pero hay que tener en cuenta que este navegador web se fundó apenas en el año de 2019 y a la fecha del 2021 cuando estoy haciendo este vídeo y han refuntado casi 19 millones de botellas entonces es una cifra pues muy grande yo la verdad que de muy impresionado y no solamente termina aquí este proyecto esta fundación de ocean hero tiene también algunos socios con los que trabaja como lo es plastic bank donde hacen una red de centro de acopio de plásticos de estos y cambian estas botellas por dinero entonces me parece que tienen presencia en alemania filipinas haití y en otro país que no recuerdo bien pero estaba muy buena la idea porque tan sólo con estar navegando por internet podemos ya tan sólo hay estar este ayudando a preservar algunos océanos a disminuir la contaminación el lema bajo el cual trabaja esta fundación es salvando los océanos navegando por internet a continuación te voy a mostrar cómo se puede agregar esta extensión a tu computadora comenzamos desde cero escribimos en el navegador que tengamos o sea en giro listo vamos a la página oficial aquí dentro de la página oficial nos va a aparecer aquí agregar o sea en giro a chrome va a ser una extensión es decir que va a trabajar directamente con nuestro navegador que tengamos pero como una extensión adicional nos va a aportar este sí varias características a lo que ya tenemos de navegador clickeamos ahí lo agregamos agregar extensión y listo ya está le damos todo para adelante para adelante para adelante para adelante otro bien ya que llegamos a este punto cerramos el navegador y lo volvemos a abrir le decimos aquí conservar el cambio bien y como verán este es el navegador es de hecho muy parecido a google chrome nada más la única diferencia es que es una extensión viene haciendo casi lo mismo pero es una extensión es decir le añade pues cosas cosas extras a lo que ya tenemos por aquí podemos ver que está el contador de las botellas por cada cierto número de búsquedas se se dona pues si el recurso necesario para poder recolectar una botella entonces vamos a hacer lo nuestro vamos a buscar entonces por ejemplo youtube bien y como acaban de ver en esta parte ya tenemos 40 conchitas ojo nomás he buscado una vez ahora vamos a buscar facebook vale ya tengo 60 conchas vamos a buscar que buscamos que buscamos youtube nuevamente vale ya tenemos 80 conchas y por último vamos a buscar donde saco la música para los vídeos audio librario bien como verán en la parte de acá arriba ya no tenemos conchas pero lo que tenemos ya es una botella eso quiere decir que ya hemos destinado un recurso sin querer con las búsquedas a lo mejor te preguntarás bueno para poder recolectar una botella o para poder recolectar las botellas mira cada que hacemos nosotros una búsqueda aparece normalmente abajo de los resultados un anuncio aparece un anuncio o un enlace patrocinado o este como cualquier tipo de publicidad y este tipo y esta publicidad es la que ayuda a mantener el servidor de la fundación a la fundación y hacer este tipo de actividades entonces entre esto y la recolección de los plásticos y la parte de lo que hay que reciclar es como se puede mantener esta esta fundación yo como había dicho en el vídeo anterior si utilizáramos este tipo de navegadores web tanto en aulas como en bibliotecas públicas sería una manera muy buena de combatir el cambio climático y también la contaminación es decir no solamente nos confiaríamos a que tenemos estas alternativas sino que seguiríamos ayudando con la parte que nos toca de reciclar de disminuir las tres R's pero más sin embargo tendríamos otra opción adicional la que son estos navegadores web como son Ocean Hero donde pueden recolectar botellas del mar y destinarlas para que puedan ser a los bancos de plástico también tenemos la opción de Ecosia pues creo que aquí ya todos conocemos Ecosia si no lo conoces pues por ahí tengo un vídeo en el canal y por aquí te dejo la imagen mira para el caso de ellos ya hay 128.338.159 árboles plantados entonces estaría muy bien porque diariamente los alumnos tienen que hacer un sinfín de búsquedas un sinfín de actividades muchísimas investigaciones y si todas estas investigaciones y actividades las pasáramos a algo bueno pues sería muchísimo mejor porque sería una manera más sustentable de hacer las cosas entonces yo en lo personal ya sea este navegador Ecosia o Ocean Hero yo te lo recomiendo que por lo menos lo cheques es una muy buena opción yo de verdad te la recomiendo dale un vistazo si no tienes computadora también hay la posibilidad de que lo puedas instalar tanto en iOS como en Android tienen su aplicación y puedes navegar y te recuerdo es una extensión de Google Chrome en el momento en que no la quieras puedes picar por aquí y le damos a administrar extensiones o sea en Hero quitar para agregar nuevamente al navegador lo único que tienes que hacer y listo se acabó inicial pasar donde dice agregar la extensión a Google Chrome instalar y listo así que bueno por mi parte sería todo espero te haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima a ver